Tú eras el huracán, y yo la alta torre que desafía su poder. Tenías que estrellarte o que abatirme. No pudo ser. Tú eras el océano, y yo la iniesta roca que firme aguarda su vaivén. Tenías que romperte o que arrancarme. No pudo ser. Hermosa tú, altivo yo. Acostumbrado es el uno a rayar, el otro a no ceder. La senda estrecha, inevitable el choque, no pudo ser. Gustavo Adolfo Becker, Rimas. Te espero sin plazo ni tiempo. No temas noche, neblina ni aguacero. Acude con sendero sin sendero. Llámame a donde tú eres, alma mía, y marcha recto hacia mí, compañero. La piedra mistral. Caminamos al unísono. Por vez primera, otro corazón se mueve con el mío. A la vez, latido por latido. Juntos, hasta encontrarnos. Juntos, hasta defendernos. Carmen Córden. Cálmate, pues, vida mía. Reposa aquí y un momento olvide tu convento a la triste cálcea sombría. ¡Ah! ¿No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brille y se respira mejor? Esta hora que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota a esa orilla amena. Esa agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. ¿No es cierto, paloma mía, que están respirando amor? Y estas palabras que están filtrando insensiblemente tu corazón, ya pendiente de los labios de don Juan, y cuyas ideas van inflamando en su interior un fuego germenador no encendido todavía. ¿No es verdad, estrella mía, que están respirando amor? ¡Oh, sí, bellísima Inés! Espejo y luz de mis ojos, escucharme sin enojos como lo haces. Amores, mira aquí a tus plantas, pues, todo el altivo rigor de este corazón traidor que rendirse no creía, adorando, vida mía, la esclavitud de tu amor. Callad, por Dios, oh, don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir. Tan nunca he sentido afán. ¡Ah, callad por compasión! Que hoy en dos me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón. ¡Ah, me habéis dado a beber un filtro infernal sin duda, que a rendiros os ayuda la virtud de la mujer! Tal vez poseéis, don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto como irresistible imán. Tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra seductora y el amor que negó a Dios. ¿Y qué he de hacer? ¡Ay de mí! ¡Si no caer en vuestros brazos! ¡Si el corazón en pedazos me habéis robado de aquí! ¡No, don Juan, en poder mío resistirte no está ya! Yo voy a ti como va sorbido al mar ese río. Tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan y tu aliento me fascina y tu aliento me envenena. Don Juan, don Juan, yo lo imploro, de tu dalga compasión o arráncame el corazón o ámame porque te adoro. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras ido. Pastores, los que fuerdes hallar por las majadas al otero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Buscando mis amores iré por esos montes y riberas. No cogeré las flores ni temeré las fieras y pasaré los fuertes y fronteras. ¡Oh, bosques y espesuras plantadas de la mano os del amado! ¡Oh, prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado! Mil gracias derramando pasó por esos sotos con presura y yéndolos mirando, con solo a su figura vestidos los dejó de su hermosura. ¡Ay, quién podrá sanarme! Acaba de entregarte ya de vero. No quieras enviarme de hoy ya más mensajeros que no saben decirme lo que quiero. ¿Por qué? ¿Por qué, pues, has llegado a que este corazón no lo sanaste? ¿Y, pues, me lo has robado por qué así le dejaste y no tomas el robo que robaste? Apaga mis enojos pues que ninguno de ellos basta deshacerlos y ve ante mis ojos pues eres lumbre de ellos y solo para ti quiero tenerlos. Descubre tu presencia y mátenme tu vida y hermosura mira con la dolencia de amor que no se cura sino con la presencia y la figura. ¡Oh, cristalina fuente! Si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Vuelvete, paloma que el ciervo vulnerado por el otero asoma al aire de tu vuelo y fresco toma. Mi amado las montañas los valles solitarios nemorosos las ínsulas extrañas los ríos sonorosos el silbo de los aires amorosos la noche sosegada en par de los levantes a la aurora la música callada la soledad sonora la cena que recrea y enamora en la interior bodega de mi amado bebí y cuando salía por toda aquesta vega ya cosa no sabía y el ganado perdí que antes seguía allí me dio su pecho allí me enseñó ciencia muy sabrosa y yo le di de hecho a mí sin dejar cosa allí le prometí de ser su esposa mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio ya no guardo ganado ni ya tengo otro oficio que ya solo en amar es mi ejercicio cocémonos amado y vámonos a ver en tu hermosura al monte o al collado domana el agua pura entremos más adentro en tu hermoso en la espesura si me llamaras si si me llamaras lo dejaría todo todo lo tiraría los precios los catálogos el azul del océano en los mapas los días y sus noches los telegramas viejos y un amor tú que no eres mi amor si me llamaras y aún espero tu voz telescopios abajo desde la estrella por espejos por túneles por los años disiestos puede venir no sé por dónde desde el prodigio siempre porque si tú me llamas si me llamaras si si me llamaras será desde un milagro incógnito sin verlo nunca desde los labios que te beso nunca desde la voz que dice no te vayas Pedro Salinas si el hombre pudiera decir lo que ama si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz si como muros que se derrumban para saludar la verdad erguida en medio pudiera derrumbar su cuerpo dejando sólo la verdad de su amor la verdad de sí mismo que no se llama gloria, fortuna o ambición sino amor o deseo yo sería aquel que imaginaba aquel que con su lengua sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada la verdad de su amor verdadero libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina por quien el día y la noche son para mí lo que quiera y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu como leños perdidos que el mar anega o levanta libremente con la libertad del amor la única libertad que me exalta la única libertad porque muero tú justificas mi existencia si no te conozco no he vivido si muero sin conocerte no muero porque no he vivido Luis Cernuda los placeres prohibidos Caminante son tus huellas el camino y nada más Caminante no hay camino se hace camino al andar al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se devolverá a pisar Caminante no hay camino sino estela sin la mar Antonio Machado elegí a Ramón Sijé en Orihuela su pueblo y el mío se me ha muerto como del rayo Ramón Sijé con quien tanto pería yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupa si estercolas compañero del alma tan temprano alimentando lluvias caracolas y órganos mi dolor sin instrumento a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento un manotazo duro un golpe helado un hachazo invisible y homicida me empujó un brutal tierra arribado no hay extensión más grande que mi herida lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos temprano levantó la muerte el vuelo temprano madrugó la madrugada temprano estás rodando por el suelo no perdono a la muerte enamorada no perdono a la vida desatenta no perdono a la tierra ni a la nada en mis manos levanto una tormenta de piedras rayos y hachas estridentes sedienta de catástrofes y hambrienta quiero escarbar la tierra con los dientes quiero apartar la tierra parte a parte a dentelladas secas y calientes quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la nombre calavera y desamorazarte y regresarte volverás a mi huerto y a mi guera por los altos endamias de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá cada lado disputando tu novia y las abejas corazón ya terciopelo ajado llama un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado a las desalentadas almas de las rosas del almendro de nata te requiero que tenemos que hablar de muchas cosas compañero del alma compañero como tú de león felipe así es mi vida piedra como tú como tú piedra pequeña como tú piedra ligera como tú canto que ruedas por las calzadas y por las veredas como tú como tú guijarro humilde de las carreteras como tú que en día de tormenta te hundes en el cieno de la tierra y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas como tú que no ha servido para ser ni piedra de una lonja ni piedra de una audiencia ni piedra de un palacio ni piedra de una iglesia como tú piedra aventurera como tú que tal vez estás hecha solo para una onda piedra pequeña y ligera y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando y se quedarán mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco todas las tardes el cielo será azul y plácido y tocarán como esta tarde están tocando las campanas del campanario y morirán aquello que me amaron y el pueblo será nuevo cada año y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado mi espíritu errará nostálgico y yo me iré y estaré solo sin hogar sin árbol verde sin pozo blanco sin ciudad y plácido adiós ríos adiós pontes adiós regatos pequeños adiós vista a los meus hoyos no sé cómo nos veremos miña terra miña terra terra donde me crié hortiña que quiero tanto figueriña que canté es allá de casa vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero esta divina prisión del amor en que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón y causa en mí tanta pasión ver a Dios mi prisionero que muero porque no muero ay que larga es esta vida que duros estos destierros esta cárcel estos hierros en que el alma está metida solo esperar la salida me causa dolor tan fiero que muero porque no muero en las noches claras resuelvo el problema de la soledad del ser invito a la luna y con mi sombra somos tres Gloria Fuertes con qué ancestral pavor sobrecogido el alma con la soledad tropieza y como fiera herida ataca enfurecida ciega ya embiste agrede se revela cuánto alivio procura en verdad desatender esta batalla por perdida y en el bosque de ausencias que hoy impera osara contemplar solo la vida que impedirle a la noche que oscurezca al igual que lurtar la luz al día más que encomiable empeño es necedad hierro arriesgado fatiga en demasía ni el comienzo engarza soledades ni hay compañía posible en la partida 40 metros cúbicos de soledad el cuarto el abrigo de la percha ahorcado el sombrero en la mesa como un cráneo los zapatos uno delante de otro echando el paso y una escalpe negra posadero blanco ausencia de Arnón Sacel el dolor es un largo viaje es un largo viaje que nos acerca siempre que nos conduce hacia el país donde todos los hombres son iguales lo mismo que la palabra de Dios corta los pies del rico para igualarnos en su presencia y yo quiero deciros que el dolor es un don porque nadie regresa del dolor y permanece siendo el mismo hombre todos llegan la vida por sus pasos contados la primavera y el verano la ignorancia y la lluvia porque no hay nada gratuito no hay alegría por pequeña que sea que no tenga que conseguirse como la hormiga testaruda lleva su carga hacia arriba no hay alegría por importante que nos parezca que no termine convirtiéndose en ceniza o en llaga pero el dolor es como un don porque nadie regresa del dolor y permanece siendo el mismo hombre palabras para Julia tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable hija mía es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego te sentirás acorralada te sentirás perdida o sola tal vez querrás no haber nacido yo sé muy bien que te dirán que la vida no tiene objeto que es un asunto desgraciado pero nunca te entregues ni te apartes junto al camino nunca digas no puedo más y aquí me quedo la vida es bella tú verás como a pesar de los pesares tendrás amor tendrás amigos por lo demás no hay elección y este mundo tal como es será todo tu patrimonio perdóname no sé decirte nada más pero tú comprende que yo aún estoy en el camino y siempre siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso lo que un día